Buenos días, hoy es Día de las Madres, esperamos que todas ustedes estén en casita. Si su mamá está lejos, por favor no la visiten. Estamos en una etapa de contingencia sanitaria, pero no por ello no vamos a dejar de celebrar. Yo he decidido pintar estas flores que he llamado Fábula de Flores, porque sé que a las madres les gusta mucho que les regalen flores. Y esta vez, porque tenemos que innovar, son flores pintaditas para ustedes. Les deseo con mucho cariño que estén muy contentas, reciban llamadas de sus hijos, de sus nietos y que tengan un día feliz esperando los mejores tiempos.